Hoy termina una etapa y empieza otra. Esperemos que Claudia, por ser mujer, tenga más sensibilidad y que entienda el dolor de una madre que sufre por no encontrar a sus hijos. Y no solo habla de mí, porque hay miles que buscan y que somos capaces de escarbar toda la tierra de este país si tuviéramos la fuerza y nos alcanzaría la vida. No voy a dejar las búsquedas, pero espero que nos acompañe, que existe una verdadera política para regresar a nuestros hijos a casa. Cuando nos quitaron a quienes dimos vida también se llevaban el miedo y con esa actitud vamos a seguir exigiendo, pero participando cada vez más. Le pido de mujer a mujer, de madre buscadora a presidenta, que no los olviden, que entienda que merecen regresar a casa. Los queremos arropar por última vez y saber dónde rezarles. El buscarlos, al encontrarnos, nos estamos encontrando como país. Le deseo éxito y no olvido. Necesitamos seguir luchando por encontrar a nuestros desaparecidos. No vamos a manifestarnos, ni vamos a pelear. Vamos a luchar de mano a mano y esperemos que, como ella dijo en su postulación y cuando entró a la presidencia, no llegó sola, llegamos juntas. Esperemos que ese palacio no esté a puertas cerradas como ha estado hasta el día de hoy, que sea un palacio de puerta abierta y que entienda y escuche a las víctimas, que nos apoyen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!